Hola, soy Ada Roca para Vitamina R y hoy te traigo como todos los miércoles gaches especiales. Y este gache se llama azúcar. Azúcar, como decía Celia Cruz. Mira, el azúcar es buenísima para eliminar el hipo, ¿no lo sabías? Pues mira, a los niños les da mucho hipo y yo aprendí que yo le pongo un poquito así de azúcar debajo de la lengua a mi hija y se le va inmediatamente. La gente que bebe, digamos, un poquito pasadita de copa, que les da hipo, también le puedes poner un poquito debajo de la lengua, ¿verdad? Si ellos quieren de azúcar y vas a ver que se le va. También las personas que de momento consumieron algo bien rápido y se quedan como con ese hipo en la mesa, pues pide un poquito de un sobrecito de azúcar y lo abren y lo pones debajo de la lengua ese azúcar y automáticamente vas a ver que se le va el hipo. Es bien interesante porque yo no eso no lo sabía. También el azúcar es muy bueno, ¿sabes qué? Para la alegría. Cuando estás en una negociación con alguien, pon en la mesa un chocolate o algo de azúcar para que veas que eso ayuda mejor a la negociación, a mejor ánimo. También el azúcar sirve para hacer un buen scrub. Yo lo utilizo con aceite de oliva y machacos rositas, los pétalos de rosas por el lado y lo pongo todo en un frasco y después cuando me voy a bañar, rapidito me lo paso así en todo el cuerpo y me sirve de scrub para eliminar la piel muerta y humectar toda la piel y queda espectacularmente bonita. También la puedes utilizar para la circulación. Muchas personas la necesitan. La azúcar es muy importante. Recuerda, la azúcar con moderación, ¿verdad? Como todo, nos puede ayudar. Si es demasiado, pues ya sabes que no. Es con moderación. Recuerda que todos los miércoles traemos gadgets y además estamos corriendo ahora mismo la serie de entrevistas del Dr. Onis Reyes en relación a todo el cuidado de los niños. Que si el car seat, cómo se utiliza, los andadores si son buenos o no y mucha más información que estamos trayendo para aquellas que van a ser mamás o aquellas que ya somos mamás y estamos buscando contestación a muchas preguntas. Recuerda, Vitamina R es para ti y estamos en YouTube y en Facebook. ¡Síguenos!